Exacto, y nadie va a creer, de verdad, que ella le va a decir a una hermana, a una amiga, de que déjame, perdona que te humille, tú nunca has alquilado esa, esa es la palabra que nadie la cree. Te lo voy a decir ahorita mismo, porque yo no soy, que ando aparentando, de que no, que yo soy la más buena, no, 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 yo he bailado de los dos lados, yo he sido buena con gente porque a ti también te ha tocado bastante, incluso, qué bueno que lo mencionas, primera vez que yo tengo un problema, una pelea, una discusión contigo. Y es porque yo nunca me he metido contigo, en 10 años, pero es porque yo nunca, para que tú veas que yo a las amigas no la paro humillando, ni tampoco paro peleando con ella, ahora bien, si yo siento que mi amiga, me está a mí hablando lo que era, como que si yo estoy una loca, como si yo estoy hablando mentira, como que si yo estoy una habladora aquí en cámara, en pleno programa en vivo, entonces yo te voy a decir, no a ti, a la mamá mía que me parió, le digo yo sus verdades. Claro, como debe de ser. Tú estás en mi casa, que mi mamá ha dicho alguna cosa que está fuera del lugar, le digo, ven acá, no señor, eso no es así, así, a mi mamá que me parió, ahora que no te lo digas, tú estás loca, a quien sea, le digo yo sus verdades en su cara, a quien sea, le digo yo sus verdades en su cara. Y yo lo acepto, la verdad, pero no di que es la palabra. Está bien, pero no es la palabra, di que quiero humillarte, di que perdona que te humille, si yo siento. Estamos al aire, señores, no hay forma con este equipo, qué picante. Estamos listos, porque hay muchos temas que debatir, está Milly de Moya en la cabina, está Michael Noah, dando pelo azul, mi amor. Hoy hacemos una gavizada hoy, empezando. Una gavizada. Gaby, Gaby. Señores, señores. Buenas noches, bienvenidos al programa que está a tendencia en la boca de todos los programas. Hemos sido parte del contenido de Media República Dominicana hoy. Es un escándalo lo que está pasando. Mira, tú sabes que yo, por una parte, me siento incómoda y me siento mal, por lo que sucedió, obviamente con mi compañera y amiga, Caro Brito. ¿Son amigas todavía? La verdad, no sé, porque... Se ha cuestionado en redes eso, y todavía son amigas para que tú lo iluminas al pueblo. Mira, que se ha cuestionado mucho en redes sociales y están diciendo que si eso fue una actuación, señores, eso no fue ninguna actuación, eso no estuvo programado, eso no fue algo que se acordó, eso fue algo que pasó que no sé, a sinceridad se los digo, Caro no ha llegado todavía. Me imagino que ella va a hablar algo, el productor me dijo que se iba a pronunciar sobre el hecho. El país y el mundo. Como debe ser, sí, mucha gente pensó, Vitaly, chicos, que era como un bulto, un sonido, pero realmente fluyó, fluyó esa situación aquí, un poquito desagradable, pero hay cosas que suceden entre compañeros de labores, nosotros que nos vemos en cabina como cada noche, pues hay cositas que se salen de control, pero al final... Sí, me estaban llamando para preguntarme. Y ella estaba muerta de la risa, en la discusión entera, muerta de la risa. ¿Y tú? Y tú también. Porque miren, yo le voy a decir algo, señores. ¿Y tú, bebé? Yo estaba intercediendo. Yo estaba intercediendo. Mira, si ustedes se ponen a chequear el video, ustedes ven que todos aquí, todos, desde que Caro dijo de los 10 mil dólares, todos nos sorprendimos, incluso tú dijiste, pero ¿para dónde crees? Yo le dije, ¿para dónde crees? No me da cheque. O sea, fuimos todos, pero en forma de una chercha, obviamente, todos aquí sabemos que se puede gastar más que eso. No 10 mil dólares, no. Tú puedes gastar más que eso en una villa de casa de campo, pero nos sorprendimos para darle sabor y sazón al comentario. No sé por qué Caro dijo eso, en verdad, si es C, usted dirá, ay, mira a esa cínica defendiéndola, no creo que ella quería decir que Montecristi es una zona de rastreros o que se hace rastrerías allá. En verdad, desde el corazón lo digo, lo que sí a mí me hizo sentir mal, lo digo de verdad, fue que ella quisiera humillarme, que dijeras, o sea, con tal cual, con la palabra, de perdóname que te humille delante del público. Usando dentro del contexto el término. Con la intención de humillarla. Exacto, porque te voy a decir algo, en tal caso de que yo ni conociese una villa, eso a mí no me va a humillar, o sea, eso a mí no me hace sentir humillada. El hecho de que una amiga, que yo considero una amiga, quiera humillarme enfrente del público, eso sí me hace sentir mal, que son dos cosas diferentes, tú me entiendes. Hay mucha gente, como Fogón, que subió un post diciendo como que, la Vitaly, como que yo soy la peor porque yo no pude defender a mi gente de Montecristi, pero qué iba a hacer que no podía hablar porque Caro fue la que me trajo aquí, así mismo podía echarme. Usted está muy equivocada, señora. Porque si bien es cierto que Caro es mi amiga, era mi amiga, es mi amiga, no sé, yo no sé, señores, yo no sé. Porque en verdad, en verdad, Caro tiene que pedirme una disculpa pública a mí, señor productor. No, no, porque, señores, cuando tú cometes algo en público, en público, es que tú tienes que disculparte. Y lo digo con todo el corazón. Aunque no siento que ella quería referirse así a Montecristi. Lo digo por la parte mía. Pero que ella nunca se refirió a Montecristi en términos de expectivo. Ok, déjame terminar, ok. Ahora bien, sí, ella me dio la oportunidad, me trajo aquí, me invitó aquí, y me invitó a ser parte del equipo, lo cual siempre, siempre le voy a agradecer. Pero no por eso, señores, ni tengo que lamberle, ni tengo que estar de acuerdo con puntos que ella tenga o criterios que ella tenga. Usted está muy equivocada. Además, usted se dice y se contradice. Porque se supone, mira, Millie, si yo en otra ocasión le hubiese caído arriba a Caro, ¿qué dice ella? ¿Cuál sería el post en el día de hoy? Mira esa malagradecida de Vital y como se come a Caro Brito después de que le dio la oportunidad en el programa, porque todo es malo, señores. Porque todo es malo. Si yo trato de apaciguar las cosas y no irme por arriba, porque si todos bien saben que yo soy muy efusiva y que sí soy bocona, pero yo sé cuándo se debe de hacer una cosa, exacto, y cuando no, yo trato de a los amigos no ofenderlos o no tratar de ofenderlos a drede. Entonces, siento que la gente también como que quiere volcarse encima de uno, porque si no están de acuerdo con una cosa, se van a la otra, pero si yo digo lo que ustedes quisieron en ese momento, cambian a otra. No se puede. Ahora bien, Montecristi es una provincia maravillosa, con lugares extraordinarios que usted no se imaginaría. Piscinas naturales, playas, el parque de reloj, el morro, restaurantes, o sea, las calles, las casas antiguas, reliquias históricas. El museo de sal. Muchísimas cosas maravillosas, Mili. O sea, que yo sé que ella, no es que yo me esté disculpando por ella, ella en su momento lo hará, pero yo sé que ella no se refirió a Montecristi como un pueblo de rastreros, sino que dentro de la ofusividad, tal vez, las palabras se combinaron, no puedo expresarme por ella, ¿tú me entiendes? Pero nada, vamos a ver qué pasa. Y gracias a todas las personas que han sido lindas conmigo y que han comentado tantas cosas maravillosas, la gente de Montecristi, mi pueblo. Mira, no hay mal que por bien no venga, porque mi pueblo de Montecristi, en estos momentos, en estos momentos, Arranca esa diputación, Arranca esa diputación por la dignidad de Montecristi, y vital, y después, arráncala, mira la diputación por ahí. Gracias, quiero agradecer a Nelsi Cruz, la gobernadora de Montecristi, a los síndicos, a todos, a todos, a todos, todos los que se han pronunciado y me han hablado y han sido solidarios conmigo, porque saben que yo los amo y que yo no tengo que andar comiéndome con cualquiera para defenderlos a ellos. Montecristi, ven acá para decirte, para decirte una vaina. Están muy ñoño ustedes, ¿cómo que se le dice montecristeño? Sí. Los montecristeños están muy ñoño, vuelvan y escuchen el video de nuevo, vuelvo y se lo voy a decir un ching, para que ustedes entiendan. Ella en ningún momento le dijo que ustedes son rastreros. Ella le dijo a Vitaly, yo no soy de Montecristi, no tengo que ir para Montecristi ni tengo que rastrerear. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Yo te estoy defendiendo, porque los montecristeños están muy ñoños y muy delicados. Dije que no puede ir, pues si no puede ir, que no vaya. Ahí está, ahí está. Lo más lindo que hay en el país. Ya tengo una villa lista que me están armando en Montecristi. Sí. Por intercambio. Porque tú sabes que no hay ahorita mismo para gastar, porque voy para allá para ese pueblo. Mira, me han mencionado en tantas cosas bonitas de Montecristi. Sí. De cada rato videos de Montecristi. Ya yo te quiero ir para Montecristi. Arroba carobrito. Yo lo conozco muy bien, me encanta. Incluso algunos videítos los he reposteado en mi Instagram y digo, de verdad, si está bien bonito, voy para allá, voy para allá. ¿Tú te quieres montar? Tú nunca he ido realmente. Tour carobrito Montecristi 2023. Sí, vamos para allá, vamos para allá. No, yo no he ido. Bueno, una vez mi compañera, hermana, amiga aquí, Vitaly Sánchez. Oh, soy tu amiga. A la que quería subir ya. Déjame hacerte un resumen. Mira, aquí. Y a la que te ha ayudado mucho también. Sería bueno que tú dijeras todo lo que yo he hecho con tu amiga. Aquí. Soy tu amiga. Y las amigas pelean. No, no, pelean. Y las hermanas pelean. Yo me las hago con mi mamá. Claro. ¿Me entiendo? O sea, que por una pelea no nos vamos a... No, todavía siguen siendo amigos ustedes dos. No, el hecho de que aparentemente mucha gente también tuvo la percepción de que era un montaje, de que era por sonido. Sí, sí, sí. No, no, no. Como tú no estabas aquí, carobrito, déjame decirte que yo le estaba diciendo a la gente que yo no creía que tú querías decir que el pueblo era rastrero. Sí, es verdad. Y es la verdad. Lo que es bueno que tú pongas el tema porque lo voy a mencionar ahorita. Ni siquiera lo quise hacer por redes sociales porque popularmente, como decimos aquí, entre uno más bate la... Entonces, como que yo dije, hablar de eso más es como que ponerle el sonido una semana más. Sí, ma. Pero realmente, venía ahorita hablando por teléfono con Yelida Mejía, que me llamó. Y Yelida me estaba preguntando, ¿ustedes se pusieron de acuerdo para generar ese sonido para el programa o fue verdad? Y yo no soy mentirosa. Y yo le dije, no. Nosotros nunca armamos sonido en el programa. ¿Cuándo nosotros nos hemos puesto antes de entrar al aire y dije, ven, vamos a hacer esto para... No. Las cosas que se han ido viral en este programa han sido normal, orgánicas, y lo que ha sucedido y que se va a... Ok. Ese día, le digo yo a Yelida, yo llegué, ella puso un tema que era que hacía carobrito en vacaciones, que no se vio tal, y yo pongo mi respuesta de que yo no viajé, no salí, me quedé en mi casa tranquila, no estoy en condiciones para tener unos gastos cuando yo tengo varios proyectos de vida que generan muchos gastos y que ella lo sabe como mi amiga y hermana que ella lo sabe porque ella habla conmigo todos los días, ella va conmigo a todos lados, a mi proyecto, a mi negocio que lo aperturamos hoy, gracias a Dios, también ha ido pila desde que se estaba construyendo, desde que se estaba acondicionando, a mi apartamento, el penthouse también que me está generando gasto, que por eso no estoy saliendo para ningún lado, ella también lo conoce, entonces le estoy diciendo, óyeme, para nosotros salir de aquí de la ciudad para casa de campo o para algún lado alquilar una villa nos generaba eso, ya, porque nosotros hicimos nuestros cálculos, nuestros cálculos, no quiere decir que sean los cálculos de Mata Lluvia ni los cálculos de Luis Brea, tu marido y tuyo y los tuyos, porque cada quien, verdad, se arropa hasta donde las hablas de, cada quien tiene un estilo de vida diferente, ok, y un presupuesto también, que si pudimos haber ido y alquilar un apartamentico más económico, por supuesto, hay apartamentos más económicos, otra zona del país pudimos haber visitado en Semana Santa que son más económicos, por supuesto, ah, pudiste haberte ido a Carobrito con tu marido para un resort que te iba a salir por noche más barato, claro, pero, por supuesto, pero nosotros queríamos alquilar una villa en casa de campo que eso ha sido, óyeme, el acabose, el acabose ha sido, era que yo quería con el marido mío y nuestra familia y nuestra gente en nuestro entorno irnos para una vida en casa de campo, unos días antes, previos a Semana Santa, dijimos, ven acá, echamos para atrás, vamos a estar de esto en comida, esto en bebida, esto en la villa, los cuatro días, multiplica, pa, 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 oye, mi mamá, hasta mínimo ocho mil o diez mil dólares se van ahí fácilmente, taquillas, porque estando allá en casa de campo uno iba a querer ir también al concierto de Faith, esa taquilla ahí adelante como le gusta a uno, que le caiga la saliva del artista encima, ¿cuánto estaban? ¿cuánto estaban 30 y pico, 20 y pico, no sé? Entonces, le comento yo aquí a ella, óyeme, no fui para ningún lado, se nos iba a ir tanto, ella, me molesta a mí, como ella me contestó por fiándome, conociendo a ella cómo me gusta a mí vivir, conociendo a ella cuál es el estilo de vida que yo no ando aparentando, no, ella sabe cuál es el mío, conociendo a ella los gastos que tengo ahora y por qué no me fui tan bien, pues ella lo sabe todo, pero yo creo que tú tenías algo ese día, yo creo que tú tenías algo ese día, porque en el video se puede ver que todos lo han visto porque a ti nadie te estaba cuestionando, es que sí, más de ahí se pueden gastar y lo estaba diciendo aquí al inicio, no 10 mil, no, más de ahí, cuando tú dijiste los 10 mil dólares que tú sabes muy bien que aquí siempre nosotros tratamos de que, oh, nos asombramos de las cosas, todos aquí y lo puedes buscar el video, él, ella y él en unidad, todos, dijimos, oye, y yo dije en coro y ella lo sabe, todos, y yo dije, y para dónde que van, no, la única, y para dónde que van, y él dijo, no, pero van para yo no sé dónde, dijo, todos, y no, pero la que entonces, no, 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 no te cuestioné, va a seguir gritando, no te cuestioné, no te cuestioné, grite lo que usted quiera, grite lo que usted quiera, porque ese es el problema de ella, pero trato de humillarme, que tú hablas muy fuerte y gritado, con todo y siempre he hablado así, o sea, ese día también, pero ay, ¿para dónde que tú vas? ¿Por qué no me fui contra los demás? ¿Para dónde que vas? Hermana, estoy hablando, para poderlo entender, vamos a hablar primero y usted después habla, porque aquí tenemos tiempo de dos horas, para que hablemos bastante, tú puedes hablar una, yo puedo hablar otra hora, y ahí se van las dos horas del programa, entonces, ¿por qué me voy contigo? Porque te tengo al lado, la vocita tuya que incomoda, que la gente sabe que tú eres, oye, me bullosa, por eso lo sabe el país, ay, nunca te había incomodado, hace así, no sé qué, me voy contigo, porque la gente te tengo al lado, entonces, además de eso, porque tú nunca te había ido conmigo, y yo no me fui tampoco, ahora, vamos a hacer, pero vamos a hacer algo, para ir por parte, vamos a hacerlo así, para ir por parte, porque ella ha sido freca, y con mucha gente, y yo me quedo callada, pero vamos a hacerlo por parte, y te lo digo aparte, pero vamos a hacerlo por parte, yo quiero, a sinceridad, me fui en contra de Caro, a sinceridad, mira, yo lo que entiendo, que se lo dije a Vital, en un momento, ella lo que percibió de ti, es el hecho de que, en cámara, no quiero que tú me digas, lo que ella percibió, quiero lo que tú percibiste, no, no, yo estoy hablando de ella, de como, ella, ella recibió la información, pero no te tengo la pregunta, deja que ella conteste, ella recibió la información, porque ella lo que está viendo, ella vio en Caro Brito, eso es lo que está viendo ella, o sea, la actitud de ella, no va a ser la mía, o sea, pensando en la actitud de ella puntual, ella interpretó, que tú, de alguna manera, le restaste importancia, y mérito que te lo dije, a lo que ella dijo, eso fue lo que ella interpretó, la gente va a interpretar, como que yo le estoy echando mentiras, ese término no lo usan los americanos, exactamente, que yo no es habladora, que yo estoy echando mentiras, que no se gasta eso, y que yo soy una mentirosa, eso me molestó, y por qué me molestó, por ser ella, porque si me voy a llevar esta lluvia, no vamos a construir, otra cosa, pero por ser ella, me molesta, porque es mi amiga, es mi hermana, sabe lo que yo hago, sabe como yo gano, sabe lo que yo gasto, sabe mi condición, sabe todo, y para dónde que van, entonces, como ella me salta a mí con eso, y por fiándome, si yo le digo a usted, eso es mentira, eso es mentira, que yo nada más te veo, cuando tú vienes aquí en el programa, y no tengo ningún tipo de contacto contigo, si yo le digo a ella, eso es mentira, si compartimos verdad, mili contigo, de vez en cuando, de cuando en vez, ah bueno, el jueves, el jueves de semana santa, me visitaste en casa, con mi marido, y tu marido, y que te atendimos allá, chévere, la pasamos riquísimo, pero nosotros nos frecuentamos, quien frecuenta conmigo, que la veo casi todos los días, de lunes a lunes, y por eso usted no puede decir en público, déjame que te humille, perdona que te humille, eso no es de una amiga, eso no es de una amiga, porque yo tuve que estar porfiado en mí, y me está haciendo quedar mal en cámara, y me está quedando como una jabladora, y yo tengo que ponerte clara a ti, ven acá, te dije ese día, tú alquilado Villa, porque si tú alquilado, cuando usted nunca ha alquilado Villa, usted no va para eso, claro, porque si tú frecuentas, o tú alquilado Villa varias veces, tú sabes, creo que yo te aviso de la verdad, tú tenías que decir en ese momento, si tú supieras, tú dices en ese momento, coño, si es verdad, se gasta eso, como otras veces, que te he dicho, que tú fuiste para donde, sabiendo que tú has ido, queda como loca, porque me dice, yo he alquilado Villa en casa de campo, y me he gastado como, dos mil, mil quinientos dólares por día, y yo le dije, y multiplícalo por tres, porque es que en un día, Semana Santa son cuatro días, la gente se va de jueves, hasta el domingo, hasta el lunes, y cuando tú multiplicas, eso va a depender también del presupuesto, porque hay gente que se va la semana completa, hay gente que se va de jueves a domingo, hay gente que se va de domingo, ¿por cuántos son cuatro días? No, promedio, viernes, sábado y domingo, es que ese es el problema, que nadie te estaba debatiendo a ti, es que ese es el mismo problema, nadie le estaba debatiendo a ella, y estaba diciendo que no, mil quinientos por noche, mil seiscientos, mil setecientos, mil ochocientos, y hasta dos mil, depende de la villa, de la cantidad de habitaciones, de lo imponente que sea, de lo nuevo, yo creo que también, aparte de lo que pasó en cabina, que el tema se salió un poquito de control, genera más morbo, por el hecho de que la gente sabe en el medio, los colegas de programas de televisión, de cabina, los comunicadores, que ustedes son hermanos, exacto, y nadie va a creer, de verdad, que ella le va a decir a una hermana, una amiga, de que déjame, perdona que te humille, tú nunca has alquilado, esa es la palabra que nadie la cree, te voy a decir ahorita mismo, porque yo no soy, que ando aparentando, y que no, que yo soy la más buena, no, 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 yo he bailado de los dos lados, yo he sido buena con gente, porque a ti también te ha tocado bastante, incluso, que bueno que lo mencionas, primera vez, que yo tengo un problema, una pelea, una discusión contigo, y es porque yo nunca me he metido contigo, en 10 años, pero es porque yo nunca me he metido contigo, que es que yo a las amigas, no la paro humillando, ni tampoco paro peleando con ellas, ahora bien, si yo siento que mi amiga, me está a mí hablando lo que era, como que si yo estoy una loca, como si yo estoy hablando mentiras, como que si yo estoy una habladora, aquí en cámara, en pleno programa en vivo, entonces yo te voy a decir, no a ti, a la mamá mía que me parió, le digo yo su verdad, claro, como debe de ser, tú estás en mi casa, que mi mamá ha dicho alguna cosa, que está fuera del lugar, le digo ven acá, no señor, eso no es así, a mi mamá que me parió, ahora que no te lo diga, a ti tú estás loca, a quien sea le digo yo su verdad en su cara, a quien sea le digo yo su verdad en su cara, y yo lo acepto la verdad, pero no di que es la palabra, di lo ahí, está bien, pero no la palabra, di que quiero humillarte, di que perdona que te humille, si yo siento, tu amiga que te humilló uno un día, un día de 10 años, di todo lo bueno, mi amor, pero que, que la gente sepa, la gente sepa, porque tú eres la víctima, hoy en día tú eres la víctima, y yo soy la mala, porque la gente vio, mira que es lo que pasa, prendió en candela, no es que tú eres el diablo, con el tema de Montecristi, que qué bueno, el tema de Montecristi, exacto, al final en redes, quiero llegar a que la gente se va, quiero exacto, quiero llegar a ahí, nunca quise, irme en contra del pueblo, ni del campo como tal, si ven el video, no fue que yo dije, no porque ese campo es un arrastre, no, no, yo quise, y lo voy a decir sinceramente, normal, en tu cara y delante de todo el mundo, y que mañana se vuelva a ser viral, y con lo que quieran, yo quise, fue, irme contra ella, yo lo sé, eso se vio, tú me entiendes, no es con el pueblo como tal, yo no dije que los de el campo son rastreos, que los de Montecristi son rastreos, ni que el pueblo es rastreo, porque yo ni siquiera, conozco el pueblo, para yo estar dando, verdad, una opinión del pueblo, además yo nunca me he referido, mal de ningún campo, de la república dominicana, y yo siempre, he sido agradecida, con este país, ahora, en el momento del video, cuando yo te respondo, te digo, te digo, ajá, yo no voy a ir para Montecristi, porque yo no soy de allá, o sea, yo no voy para Montecristi, porque es un campo, donde yo no tengo, a quien tengo yo en Montecristi, a ti, pero yo no tengo una familia, tú me entiendes, si yo fuera para mi familia, tengo que ir para Colombia, pero aquí, mucha gente, coge en esa época, o también en época decembrina, para su campo, donde nacieron, y no voy a ir para ningún lado, para allá, a rastrear, ¿por qué? Porque yo quería irme, era en contra de ella, y no se sabe por qué, que te vi montar, en la vacación entera, un motor, viene para arriba, eso va a mí, es una rastrería, eso sí lo sostengo, que no quería irme para ningún lado, sin dinero, a rastrería, ni tampoco, si no tengo dinero disponible, para pasarlo, como yo quiero unas vacaciones, pero es que tú estás mal, tampoco me voy a ir para ningún lado, está incómoda, no es rastrería, tampoco, para mí sí, eso no es mi estilo, pero está bien, porque tú me dijiste, no, pero yo me fui para Montecristo, y no gasté esos 8 mil, 10 mil dólares, yo no dije esos 8 mil, esos 10 mil dólares, yo iba a decir, y gasté tanto, pero no pude ni decirlo, porque yo me fui para Montecristo, que me iba a entender en el momento, ni siquiera fue junto, ni siquiera fue junto, 30 mil, ni siquiera fue junto, señores, a lo que yo voy es, a lo que yo voy es, a lo que yo voy es, que iba a comprar el motor, se lo va a algún vecino, que se lo pidió prestado, ya te le comenté, yo soy una cucaracha, que no tiene nada, ah, pero el motor es tuyo, claro que el motor es tuyo, pero perdón, yo soy una maldita cucaracha, señor productor, porque mira, yo estoy relajando, no tengo nada, que pensé, que la gente, de la abuela, yo no sabía, el motor es la que está en familia pero que no se muere 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos tiene que traer la matrícula al motor tiene que comprobar la matrícula tiene que comprobar aquí tiene que probar aquí que se motore aquí todos lo saben señores y yo lo he dicho bastante veces yo no me pego con Caro no es porque ella sea amiga mía, no yo no me pego con Caro porque ella fue la que me trajo a la máxima, no yo no me pego ni relajo con Caro porque yo Vitaly Sánchez conozco a Caro Brito y conozco su boca por eso yo no me pego, en ese momento en ningún momento y todos lo pueden analizar, que tú hayas creído eso, porque se ve y se escucha y todo, dice que yo le quise decir arrebatar a ella que no que ella no gastó eso, sabiendo yo que nadie ahí puede gastar dijimos, y para donde que usted va, yo muerta de la risa si ustedes lo ven, porque si yo le digo a usted pero tú estás loca y de donde tú si tú querías rebatir conmigo si usted querías rebatir conmigo tú me dices pero usted está loca oye, pero usted está loca pero tú nadie ahí conoce pero decirme a mí yo te puedo relajar hoy a la que ella dice y que es su amiga y te puedo de hacer una checha pero no todo el mundo está aquí en público todos los días en el mismo mundo ya eso es otra cosa, señores tú estás diciendo que estás relajando pero en ese momento que yo te vi porfiándome todos se ven riendo tú sabes que se ven el video riendo tú sabes el término por fiar verdad, que aquí yo creo que casi no lo utiliza bueno, el término por fiar es como que tú estás diciendo algo y yo te refutando como que lo contrario como que o poniéndolo en duda ¿sí me entiendes? hermana, ve el video que nunca les refuté entonces yo por eso fue que me fui y tú lo percibiste y es lo que es no, no es lo que es porque pone a cualquiera o sea, es lo que tú percibiste o sea, lo que ella percibió que yo hice y que yo sentí contigo en ese momento porque te conocemos porque te conocemos pero míralo ahí pero el que ve el video sabe inmediatamente lo ve ¿cuántos temas no hemos tocado y nunca hemos llegado hasta eso? y con ese debió ser igual porque nos reímos tantos años pero en el momento vuelvo y repito tú me estás diciendo que no lo hiciste así y yo tengo que creerte que no fue así ahora, tú no me puedes creer a mí que yo sentí lo que sentí no, tú lo puedes ver sentido y decirme y decirme cualquier cosa incluso rebatírmelo ella me puede decir mire, loca vieja pero usted más conoce que yo cualquier vaina pero decirme a mí siendo yo de que su hermana de que perdona que te humille usted no tiene claro que me dolió no porque me humille me dolió por quien vino perdona que te humille pero usted nunca alquilado usted no da para eso porque usted está loco usted no tiene eso no, así no si ella se encuentra impresionante la suma de 10 mil de mil horas para alquilar una villa entonces usted nunca alquilado una eso es porque te quiere decir ¿me entiendes? porque si yo estoy diciendo aquí no tal viaje a tal lado tanto y tú has ido tú me vas a decir a mí claro coño y hasta más de ahí que me gasté cuando yo fin en el 2010 porque tú conoces el tema tú lo has gastado tú lo has dado ya pero por eso te dije a ti que pena que te humille pero tú no has alquilado villa entonces porque una gente que alquilabilla sabe en esa temporada o en temporada decembrina final de año que están por ese precio y cuando tú multiplicas los días se te va lejos eso más cuando le metes comida le metes bebida le metes taquilla o le metes mesa de fiesta que siempre hay en Punta Cana en terreno pero yo quedé a su punto o sea no era necesario el término humillar el término o sea se me fue pero eso es parte de no no se me fue de la efusividad no así como usted lo dijo ahí se le fue efusividad pídame disculpas que ese término está muy feo no no a sinceridad señora está feo si yo comentara algo no yo lo sé que tú no tú no eres capaz de eso pero yo por ejemplo pero lo voy a hacer porque usted fue una freca también a estar refutándome cuando yo soy su amiga y usted sabe todo lo que yo soy y lo que yo tengo y lo que no tengo es lo que tú crees es lo que tú crees pero ni lo demás diciéndote que no fue así y te tengo yo a ti al lado refutándome la primera la que está al lado mío la que conoce pero todos le están diciendo que nadie le estaba refutando todo el mundo le está diciendo a usted que no le estaban refutando todo el mundo que fue lo que usted percibió son cosas diferentes son cosas diferentes ellos dijeron por el pueblo pero la que gritó y siguió es que yo no grité mi hermana que vea el video porque ahí está ahí está la prueba y para dónde que van recuerda que tú no tienes una voz melódica y para dónde que van muerta de la risa tú no tienes una voz melódica que todo el mundo te acaba en las redes porque tú eres freca hablando y a cualquiera le molesta en el oído porque soy tu amiga pero tú tienes una voz a la cuenta de tres a la cuenta de tres se pide una de culpa a la doy ya yo no lo ofendía yo no tengo que pedir disculpa y recuerda que ella es la víctima que ella no tiene una voz eso le suma claro es que tú tienes que darte cuenta tú tienes que darte cuenta le suma a la víctima mira yo señora es que yo conozco a Caro y yo sé cómo es ella de que no es una persona de que de aceptar sus errores pero déjenme decirle algo no parece que no porque tú estás diciendo aquí que no yo los acepto mira Caro mira Caro yo los acepto incluso lo de Montecristi lo que hice que bueno que cuando entré también en ese tema porque eso venía diciéndole yo y a la gente mía cercana se lo he dicho yo no quería decirlo al campo al pueblo per se a la zona porque es que yo no tengo nada con la gente de Montecristi ni la gente de Monteclata pero a mí sí me quería humillar a ti sí exacto porque como yo estaba con lo que tú estabas haciendo como amiga entonces yo quería era humillarte a ti pero no al pueblo al pueblo sí le pido disculpas de pronto si malinterpretaron esa es mi explicación es la realidad ahí está un Dios no fue contra Montecristi lo que dije y pueden ponerme persona no grata y pueden oye me pueden hacer las campañas que entiendan si necesitan también que yo costee la campaña me avisan pero realmente ante los ojos de Dios no era en contra del pueblo y del campo al contrario ojalá yo algún día conocería me invitó una vez cuando ustedes alquilaron una villa que fue tu pareja y fuiste tú también con tu pareja y yo con mi pareja no pude ir porque mi pareja tenía algo que hacer y no pudimos ir acuérdate o sea yo no tengo nada en contra yo iba para allá que no pudo mi pareja no fui no lo conocí pero no tengo nada en contra de Montecristi ahora esta hija de ustedes de Montecristi que hoy en día es la víctima que la están apoyando eso está muy bien y la gente la está apoyando porque ellos están viendo no porque ellos están viendo y no es por la rastreía porque ellos no me están viendo y vieron que no te rebatí incluso todo el mundo decía pero Vitaly tan bocona que es y no se pudo defender ella dice que amiga humillándolo señores lo que pasa es que cuando usted considera una persona amiga usted no puede querer humillarla y menos en público ella no me contestó ay hombre la chichi no yo no te contesté tú sabes muy bien que yo no te contesté tú tendrás otras razones porque tú no habrás gritado y no te habrás puesto como tú te pones ah seguro para que tú no me vote de aquí no es por eso porque recuerda que tú el otro día estaba diciendo que tú podías votar aquí también cualquier no nadie aquí puede votar nada más tú tú eres la dueña te traigo Manolai para que Manolai te diga que Manolai se fue de aquí resentido porque tú lo estabas amenazando y adivina que le hice a Manolai le pedí perdón le pedí perdón porque cuando yo me equivoco no no yo le había pedido perdón antes de esto te dije mira pues vamos a calcular vamos a calcular y a Manolai por aparte esto y esto y esto y ahí ustedes arreglaron y hablaron aparte y resolveron el problema amén pero las cosas como son pero que uno tiene que señores decir cuando usted por 10 mil dolaritos vamos a calcular 10 mil dólares para salir de esta vaina más de lluvia vamos a calcular y vamos a calcular en Montecrito yo vi hoy que doña víctima Sánchez quiere montarse en el sonido y ponerse más de víctima e irse en contra de mí puso unas fotos de que quien me invita a una villa ah como la que tú pusiste antes no lo que yo puse antes mira lo que hizo la señora Caro Brito mira lo que hizo la señora Caro Brito Santiago Matías puso el video y los comentarios de la gente muchos diciendo que sí gente conocedora que sí se gasta pero hay muchos que también decían que no como así que no sé qué esta loca pero sí claro y yo puse el video fue para la gente no para ti mi amor y entonces llegaste la noche y querías volver porque el señor Silvio Moro estaba ahí tú viniste a tirarme y cuando le hablo a él viene tirarme y no se armó de nuevo porque yo no abrí la boca vamos a hablar ese tema de una vez aquí ya que tú lo pusiste es una frescura una falta de profesionalismo que tú estés con compañeros que ahí esté un entrevistado en esa silla y que tus compañeros hagan preguntas y cuestionamientos para esa persona que está ahí sentada en esa silla y que tú lo interrumpas uno y si no lo interrumpas tú respondas por él ah como lo han hecho todos aquí tú no le has dicho eso yo he dicho no 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 le has hablado a nadie así mira mi hermana a cualquiera no le he hablado a nadie así a cualquiera le digo a ti no se te ha dicho a veces que no te respondiendo cuando tú haces preguntas que a veces tú respondes fuera del aire y no le ha hablado mal fuera del aire fuera del aire no hable sobre el entrevistado cuando se le hacen preguntas pero dónde lo han hecho dónde lo han hecho lo que pasa es que tú estás sensible te lo han dicho mal en el aire en la cabina porque yo he estado aquí te lo han dicho de atrás de cara y mata lluvia pero una forma que yo lo hago quizá de manera inconsciente entonces tú estás muy sensible lo de ayer no yo no estoy sensible eso fue real hasta mata lluvia te dijo apenas terminó la pregunta mata lluvia te dijo pero deja que él conteste y yo después porque tú estabas en la actitud pero deja porque es que es verdad porque él nunca se ha puesto así tampoco y estaba en la actitud pero cada rato él te da un rap lima si te calla la boca porque así mismo como él me ha tirado a mí porque así mismo como él me ha tirado a mí y yo le tiro y se queda ahí en todo con todo ha pasado tenemos una química para eso señores cuando hay un invitado el invitado está fuera de la química de nosotros entonces no entiende no pero era parte de porque yo le estaba diciendo ah no no son los rastreros eso de la música urbana son merengueros ya establecidos o sea parte de tu pregunta no era que yo le estaba diciendo no conteste como hacen a veces aquí que uno hace una pregunta y va otro encima de sin que le pregunte pero recuerden que ella es la que más reconoce cuando está mal yo sí reconozco no está reconociendo nada de hermandad y va a continuar así vamos a gastar 10 mil dólares allá entre todos un serrucho así que a compraros dólares cada uno con su motora X decolado cuantos motores de colores cuantos motores de pescado yo quiero el mío rojo el rojo nomás faltan cuatro motores tú tienes que invitarme porque como yo te voy a invitar un coño porque yo lo dije aquí cuando yo te he invitaro tanto y te lo vas a sacar como yo te he invitaro tanto a ti para pucho lado invíteme a para Montecriti no porque yo aquí lo dije y lo sostengo usted no me ha pedido perdón ahí te fue todo los papeles que son tuyos ha 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 ha